Dios te salve María, de los míos Señoras, luna, sol, norte y guía, y pastor a la celestial, Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porcilla, como tú no hay otra igual. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la bien con fe, con un olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver A cantarle a la vida en tu fe Con un dios te salve María Pero no hay que pegar Un anantial de usura A tus pies noche y día Te venimos a rezar Dios te salve María Tú nos salvemos una Y eres tu madre mía De pureza virgina Olé, 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 olé Con un olé, 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 olé. Al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé. Viva la Virgen de Rocío, viva, viva la Blanca Paloma, viva, mira la Madre de Dios, viva, viva la Reina de las Marismas, viva, viva la Pastora Divina, viva, viva el Pastorcito Divino, viva, y viva esta Peña de Amigos, olé. Que paséis buen día en el nombre del Señor, podemos marchar en paz.